Bueno, ¿qué plan te apetece que hagamos para pasar un día especial de hermanas mayor y pequeña? ¿Helado? ¿Playa? ¿Caballos? ¡El cielo es el límite! Las ideas son tan buenas que me cuesta decidirme. ¿Qué te parece si nos subimos a la supercaravana y dejamos que nos lleve a la mejor aventura de hermanas de nuestras vidas? ¡Qué gran idea! Supercaravana, ¡tú mandas! ¡Agua! Es una de las canciones más bonitas que he escuchado nunca. ¡Hallaré el camino! ¡Júntame lo que hacemos tú y yo! ¿Dónde estamos? Hay tanta niebla que no veo ni lo que hay a un metro. Pero al menos es de purpurina. ¡Mira! Me he dado con algo. ¿Es una pared hecha de nubes? Sí, pero no podemos cruzarla. Y tampoco escalarla. Vamos a buscar una entrada. Venga. ¿Arcoiris? ¿Brillo? Barbie, esto solo puede significar una cosa. ¡Hemos vuelto a Dreamtopia! Hay que entrar como sea. ¿Hola? ¿Hay alguien? Podemos pasar. Ya nos conocéis y somos súper buena gente. Tras estos muros, se encuentra un jardín secreto y mágico. No uno cualquiera. ¿Un jardín chulo? ¡Eso es! Un jardín muy chulo. Pero para poder acceder a este asombroso jardín, deberéis decir la palabra mágica. Os daré una pista. Es un acertijo. Cuando os piden que digáis la palabra mágica, ¿qué tenéis que decir? ¡Uy! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Por favor! ¡Oh, super mega hiper porfi! ¡Please infinito al cuadrado! No, lo siento. Prueba otra vez. Y si digo, ¿serías tan amable de dejarme...? No, tampoco es correcto. Esto es muy difícil. Seguro que podemos resolverlo. A ver, cuando te piden que digas la palabra mágica, ¿qué es lo que tienes que decir? ¡Ah! ¡La palabra mágica, claro! ¡Yahú! ¡Hala! ¡Hola! Y bienvenidas al Jardín Secreto Mágico de Dreamtopia. Muy pocos pueden acceder a este lugar tan especial. Pero con vosotras, Barbie y Chelsea, hemos hecho una excepción. ¿Sabes nuestros nombres? ¡Pues claro! Llegáis en el momento perfecto. Nos estamos preparando para el gran desfile de luces. Cada sección del Jardín Secreto Mágico da un espectáculo de música, baile y, como no, luces. Nos preparamos todo el año para él. ¿Cada sección del jardín? ¿Significa que el jardín no acaba aquí? Venid, os haré un pequeño tour. Imagina las posibilidades. ¡Hala! ¡Este sitio es alucinante! ¿Acaso puede ser real? La realidad y la belleza están en los ojos de quien las mira. Lo que más nos gusta es hacer brillar la luz. Tú también puedes activar la luz. Prueba y verás. ¡Un arcoiris! ¡Me encanta! Chelsea, eres mágica. Todo lo que hay aquí es mágico. ¿Qué está pasando? ¡Nos estamos apagando! ¿Cómo vamos a hacer un desfile de luces sin... bueno, luces? Tranquila. Solo tengo que volver a hacer mi hechizo de brillo mágico. Voy a coger mi varita brillante personal. ¡No está! La buscaremos. ¡Honey incluida! Esto es un desastre. Tengo que encontrarla, pero podría estar en cualquier parte. Y hay tantas cosas que preparar. El número musical, el baile de los unicornios, el show acuático de las sirenas y más. Tranquila. Nos aseguraremos de que todos estén listos para la actuación. Tú ocúpate de buscar la varita. No puedo dejaros sin más. No es propio de una reina. Claro que puedes. Todos pondremos de nuestra parte para que este desfile de luces sea el mejor. Bien dicho. Estamos juntas en esto. ¿A que sí, Honey? ¿Honey? ¿Honey? ¡Honey! ¡Oye! ¡Eso es mi cola! No te preocupes. Suerte en la búsqueda de la varita mágica. Adiós. Adiós. Y gracias por ayudar a nuestro jardín a prepararse para el gran desfile. No tardaré en volver. Solo serán unos cuantos arcoiris. Tranquila. Nos quedamos al mando del barco. O, digo, del jardín secreto mágico. El espectáculo debe continuar. Y aseguraos bien de que los músicos toquen en armonía. Sin ellos no hay desfile que valga. ¿Y ahora qué? Quiere que haya música, pero yo no veo que haya ningún móvil por aquí. Bueno, pero hay otras formas de hacer música. A mí me parece que eso de música no tiene un pelo, pero al menos es un sonido. Y suena a que algo no va bien. Rápido, vamos a ver. ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡Proteged vuestros oídos! ¡Creedme! ¡No os interesa quedaros! ¡Es un caos musical! ¡Hola! ¡Yo soy Chelsea! ¡Y esta es mi hermana mayor Barbie! ¿Qué? ¿Señor Barbie? ¡Lo siento! ¡No te oigo! ¡Me he puesto tapones en los oídos! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¿Qué decías? Yo soy Barbie y esta es Chelsea. ¡Y vení! ¡Ah! ¿Quién está haciendo todo ese ruido? Yo no veo ningún músico. Es el bosque musical. Pero se ha revelado. ¡Hala! En realidad es súper guay. Tú eres una flor trompeta preciosa. Y tú una hoja platillo muy bonita. Pero la música que suena no es tan bonita cuando tocáis cada una a lo vuestro al mismo tiempo. ¡Exacto! Todas pueden tocar melodías muy bonitas por su cuenta, pero ¿cómo podemos hacer que toquen en armonía? ¡Qué divertido! Y suena muchísimo mejor que ese ruido insufrible. Suena mejor, sí. Pero sigue sin ser una canción. ¡Mirad qué bien suena! ¡Empieza a coger forma! ¡Oh! 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 ¡Bernie! ¡Oh, no! ¡Estoy bien! Pero no sé cómo voy a salir de aquí. Pues no, va a ser que no. Aunque esta cueva de gemas es preciosa. Y encima hay eco. ¡Escuchad! ¡Eco! ¡Eco! Creo que al Bosque Mágico le gusta tu eco, Barbie. Está tocando en armonía y suena súper bien. ¡Eso es! ¡El eco! El bosque me escuchará, me hará eco y repetirá mi dulce melodía. Vamos a probar. Funciona y es precioso. No hay nada que supere la belleza de la música del bosque. Eh, Barbie. Todo eso está muy bien. Pero, ¿cómo vamos a sacarte de esa cueva? Creo que puedo ayudar. Tengo un regalo para ti, querida. ¡Unas alas de hadas! ¡Es un sueño hecho realidad! En Dreamtopia los sueños se cumplen. ¡Venga, vamos! ¡Qué guay! Gracias, amigas hadas. Ahora vamos a hacer música. Bien, escuchad y repetid lo que cante. La, 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 la... La, 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 la... Esto sí que es una canción. ¿Crees que a la reina le gustará? Desde luego. ¿Y sabes qué? Por fin voy a poder deshacerme de estos tapones. ¡Chaito! Esto es un poco raro para ser el jardín secreto. No veo a nadie por aquí. Le prometimos a la reina que prepararíamos a todo el reino para el desfile de luces. Ahora que lo mencionas, mira a tu alrededor. ¿Dónde están todos los arcoíris? ¡Qué divertido es esto! ¡Es como una montaña rusa mágica! ¡Sí, es una pasada! ¡Gracias por salvarnos! Yo soy Barbie y esta es mi hermana Chelsea. Me encantaría quedarme de charleta, pero tengo que irme. ¡Espera! Hemos venido a ayudar a preparar el gran desfile. ¿Y el baile de unicornios? ¡Ah, sí! ¡El espectáculo de unicornios! El problema es que mi pequeña ha desaparecido. El unicornio más joven siempre encabeza el espectáculo, pero no la encuentro. Es muy juguetona y testaruda. Vale, pues reunamos a todos los unicornios y vayamos a buscarla. ¡El gran desfile de luces no puede celebrarse sin ella! ¿Qué es eso? Una señal para mis amigos unicornios. ¿Qué? Oye, creo que he visto a tu pequeña galopando por aquí, pero se dirigió al gran arco. ¿Y qué es eso? Seguidme. ¿Chelsea? ¡Venga, vamos a buscarla! ¡Se nos acaba el tiempo! Cuidado, el gran arco es muy poderoso. Nosotras nunca hemos estado dentro. ¿Y cómo vamos a entrar? Pues... ¡Hola, amigas mías! ¿Qué está pasando? ¡No podemos entrar! Nunca digas que no puedes, querida. Solo hace falta un poco de ingenio. ¡Oh! ¡Cuesta mucho escalarlo! ¡Está demasiado suave y bien cuidado! Trenzadlo con esto para darle forma de cuerda. Así será más fácil de agarrar. ¡Venga, que estáis a un velo! ¡Esto literalmente me está levantando el ánimo! Bueno, ahora falta encontrar la entrada. Tiene que haber alguna pista o acertijo. ¡Hala! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Gracias por ayudarnos! ¿Y por casualidad no habrás visto a un bebé unicornio? Hmm... No que yo recuerde. Un momento. ¿Qué son esas manchas? Es la primera vez que las veo. Sigamos el rastro. ¡Ahí estás! Me tenías muy preocupada. ¡Oh! ¿No hemos quedado en que tienes una zona para eso? ¡Eh! ¡Tenemos magdalenas de arcoiris mágicas para ti! Si lo haces en tu zona especial, nos las podremos comer. Así me gusta. ¡Toma ya! ¡Bien hecho! Pero no hemos venido solo a adiestrarte y comer. Tú, chiquitina mía, eres la líder del gran espectáculo de unicornios. ¡Que empiece el espectáculo! ¡Qué guay, Chelsea! ¡Es alucinante! ¡A la reina del arcoiris le encantará! 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 ¡Me pregunto si la reina del arcoiris habrá encontrado su varita! ¡Lleva mucho tiempo afuera! ¿Habéis probado a mirar en el lago de las sirenas? Aunque parezca raro, por allí suele perderse todo. Parece que Honey conoce el camino. ¿Qué ocurre, Honey? ¿Quién anda ahí? ¿Qué tenéis que decir en vuestra defensa? ¡Vaya! Vale, no era nuestra intención molestaros, Alteza Estamos ayudando a la reina del arcoiris a buscar su varita Y aparte hemos venido a asegurarnos de que las sirenas se preparen para el espectáculo acuático ¡Genial! Si soy sincero, me parece que las sirenas no han ensayado nada ¡Nos encantaría conocerlas! ¡Se pasan el día bajo el agua! ¡Démonos un chapuzón! Cuando dices que están bajo el agua, ¿de qué profundidad estamos hablando? Porque digamos que nosotras no podemos respirar bajo el agua ¡Nunca digas nunca! Porque en Drintopia se puede Con un poquito de magia, claro Tomad, ponéos los colgantes de Neptuno Os permitirán respirar bajo el agua y hablar con la vida marina Pero cuidadlos bien ¡Que cuestan una concha de la cara! ¿Eh? ¡Qué guay! ¡Madre mía! Aquí abajo no veo ni torta ¡Uy! Hablando de vernos, ¿alguien ha visto a Honey? No, yo no ¡Oh, no! ¡La hemos perdido! ¡Honey! 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 ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¡La oigo! ¡Venid! Honey, ¿qué rayos estás? Digo, ¿qué ostras estás haciendo? Devuélvele a esa pobre almeja lo que estés intentando quitarle ¡No es una cosa cualquiera! ¡Es la varita mágica! ¡Oh, Honey! ¡Nos has salvado! ¡Has encontrado la varita! ¡Quieta! Vale ¿Puedes devolvernos la varita? La necesitamos para que los colores de las sirenas vuelvan a brillar y puedan celebrar el gran desfile Nos ayudaría mucho a todos ¡Ah, ah! Va a ser que no ¡Esta varita mágica me queda de perlas! ¡Ahora soy una almeja brillante! ¿Y qué te parece si te invitamos al gran desfile? ¿Podrías tener tu propia carroza? ¿Habrá luces relucientes? Sí ¿Brillo y arcoiris? Sí ¿Y podré actuar? Pues claro ¡Dalo por hecho! Pues... ¡Me apunto! ¡Es la primera vez que alguien me invita a una cosa así! Pues mereces que te incluyan ¡Ahora todo el mundo a ensayar! ¡Blaaah! ¡Woohoo! El océano vuelve a llenarse de luz ¡Mis colores han vuelto! Menos mal ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Bum, bum, ha, bum! ¡Sí, sí, bum, bum! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bum, bum, ha, bum! ¡Sí, sí, bum, bum! ¡Vamos! ¡Bum, bum, ha, bum! ¡Eso es! ¡Bum, bum, ha! ¡Trala, la, la, la! ¡Suéltate! ¡Quiérate! ¡Vamos! ¡Me parece que de aquí puede salir un temazo! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Soy una alberga! ¡Hey! ¡Sé tu misma vieja! ¡Ja! ¡No! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Ese ritmo que no pare! ¡Nana! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos, Barbie! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! Aún no me creo que hayamos encontrado la varita mágica de la reina. Y ahora que la tenemos, ya solo nos queda encontrar a la propia reina del arco iris. ¡Vamos a buscarla! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡He peinado el jardín secreto mágico de arriba a abajo! Y mi varita mágica sigue desaparecida. Pero no puedo rendirme. Mi varita es única. Y eso solo significa una cosa. Tendré que buscarla más allá de los muros y remover cielo y tierra. ¡Puerta mágica, muéstrate! ¿Qué es esto? ¿Un carruaje? ¿Pero no tiene unicornios que lo arrastren? ¡Guau! Nunca había visto nada parecido. ¿Y todos estos chismes mágicos? ¡Oh! Me pregunto qué hará este botón. ¿Has visto a la reina del arco iris por aquí? ¡Hola, amiga! ¿Tienes idea de dónde podría estar la reina? Voy a mirar en las nubes. Lo siento, ni rastro. ¿Has visto a la reina del arco iris? ¿Verla? Sí, ni siquiera tengo ojos. Pero si buscáis el paradero de la reina del arco iris, una pregunta básica. ¿Habéis buscado en los arco iris? Me gusta cómo piensas. ¡En marcha! Puedo preguntar, ¿dónde estoy? ¿Estás en Malibú? Algunos lo llaman el Boo. ¡Qué va! Nadie lo llama así. No sé dónde es. Qué sitio más extraño y precioso. Yo soy Stacy y ellos son Skipper y Ken. ¿De dónde has venido? ¿Podemos ayudarte? Dios mío, soy la reina del arco iris de Dreamtopia. Y estoy buscando mi varita mágica. ¿Por qué no veo ninguna sirena? Ah, lo siento, pero se nos han acabado las sirenas. ¿Qué tal un flotador? ¡Bomba va! ¡Hala! ¡Yo flipo! ¡Vaya día! ¡Una varita! ¡Es magnífico! ¿Puedo tomarla prestada y llevármela al jardín mágico? Es por una causa importante. ¿Esto? No es una varita mágica. Es un móvil. ¿Para qué lo necesitas exactamente? ¿Podemos ayudar? Sin mi varita mágica no podremos celebrar el gran desfile. Barbie y Chelsea están preparando todo sin mí, pero... ¡Espera! ¿Qué? ¿Has dicho Barbie y Chelsea? Sí, ¿por qué? ¿Las conocéis? Desde luego que sí. Son nuestras hermanas. Y esta es su casa. Si yo estoy en su casa y ellas están en mi hogar, debemos encontrarlas y solucionarlo. Me pregunto qué estarán haciendo. ¡Yahoo! ¡Woo! Eres una unicornia juguetona, ¿eh, pequeñita? Tal vez la reina del arco iris esté más lejos. Vayamos a ver. ¡Woo! ¡Frena un poco! ¿Qué ocurre? Me parece que alguien necesita hacer pipí. Haremos una parada y luego seguiremos. Buena chica. ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Vamos allá! ¡Wow! Este sitio es alucinante. Pues aún no habéis visto nada. Puertas, abríos. Vamos a entrar con el carruaje. ¿Carruaje? ¿Te refieres a la supercaravana? ¿Dónde están? Deberían estar ensayando. ¡Hala! ¡Mirad qué arco iris más chulos! Y, y... Un momento, espera. ¿Son unicornios? ¡Y mirad quiénes van en ellos! ¡Barbie y Chelsea! ¡Hola, hola! ¡Qué pasamos! Hemos encontrado tu varita. Y yo a vuestros amigos. Eso solo significa una cosa. El gran desfile de luces se celebrará y será el mayor espectáculo de la historia. ¡Sí! ¡Bienvenidos todos al gran desfile de luces! ¡Yahoo! ¡Sí! Organizar este gran desfile de luces ha sido todo un desafío. Pero gracias a nuestras amigas Barbie y Chelsea estamos a punto de disfrutar del desfile más deslumbrante e impresionante de la historia. No solo ha sido gracias a nosotras. Todos habéis contribuido. Tenéis muchísimo talento. ¡Y os lo habéis currado! ¡Bien dicho! ¡Sí! ¡Que empiece la celebración! Los unicornios brincarán. Las sirenas harán un baile acuático. El bosque musical tocará música preciosa para todos. Y las princesas del arco iris nos deleitarán cantando con sus voces cristalinas. ¡Oh, no! ¡No estamos preparadas para esto! Íbamos a ensayar nuestro dueto, pero hemos estado demasiado ocupadas con la polinización de abejas. ¡Oh! ¿Y si fastidiamos el desfile? No, no fastidiaréis el desfile. Podemos salir de este berenjenal. ¿Del berenjenal? Solo es una forma de hablar. Es como cuando todos los colores del arco iris se mezclan y se vuelven de color marrón. ¡Oh! ¡Odio cuando pasa eso! No os preocupéis, eso no pasará. Tenéis voces preciosas. No podéis hacerlo mal. ¡Barbie! ¡Chels! ¡El espectáculo va a empezar! Tenemos que ir con los unicornios. Vosotras ir pensando que queréis cantar. Cuando acabemos, vendremos a ayudaros. ¡Estoy alucinando con esto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los unicornios están cambiando de color! ¡Wow! ¡Qué tal! ¡Alucinante! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Simplemente maravilloso! ¡Vamos, chicos! ¡Al lago de las sirenas! ¿Cómo va el dueto? Bien, pero solo se nos ocurren canciones que ya hemos cantado y la reina quiere una nueva. Bueno, tenéis los mejores instrumentos de la Tierra. ¡Vuestras voces! Lo único que tenéis que hacer es improvisar y expresaros. ¿Improvisar? Inventaosla sobre la marcha. Si confiáis en vosotras mismas, crearéis melodías asombrosas y originales que no sabíais que llevabais dentro. Vale, pues a la aventura. ¡La melodía! ¡Hey! ¡Seremos tú y yo! Sí, esa es la idea. Seguid así y veréis cómo sale una obra de arte musical original enseguida. ¡Sí! ¡Saludos, amigos cercanos y lejanos! Esperamos que la próxima actuación genere una ola de emociones. ¿Eh? Vale, ese tío es la monda. Y ahora, la actuación final del gran desfile de luces, la canción de las princesas del arco iris. Este año hemos dec... hemos... ¡No se oye! ¡Venga, vosotras podéis! ¡Oh! ¡Me ha entrado pánico escénico! Y a mí, pero tenemos que intentarlo. ¿Va todo bien, princesas? Estáis calladas como almejas. ¿Alguien ha dicho almeja? ¡Vamos a darle caña! ¡Preparados para bailar! ¡A mover el esqueleto! Hay que improvisar, hallar el camino juntas y visualizar, ver nuestra canción brillar. ¡Qué evento más maravilloso! Al final ha resultado ser el mejor desfile de luces de la historia. No es ninguna sorpresa. Con la cantidad de criaturas, lugares y gente fantástica que hay, era imposible no pasarlo en grande. ¿Sí? No hay nada que supere a Trimtopia. ¡Seguro con un subterráneo! ¡Vamos a darle caña! ¡Seguro con un subterráneo! ¡Seguro con un subterráneo! ¡Parejé! ¡Seguro con un subterráneo! ¡Se alegría! ¡Esto es fecha! ¡Seguro con un subterráneo! ¡Seguro con un subterráneo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!